Música Mi madre ya me decía que yo tenía un don que a los muertos veía que me poseían, que me perseguían, ¿qué hace usted aquí? Noto cerca una presencia, pregunta por ti, lo hace con insistencia, voy a conectar con mi clarividencia, agárrate aquí. Ah, tu padre a ti te quiere, ah, que tu padre está vivo, ah, que es tu suegra María, que tu suegra también está viva, pero muerta a ti te gustaría. Puedo echarte la carta, leértelo, pozo, vudú a tu esposo, tengo un repertorio adivinatorio que ni la yerme. Dame tu mano cariño, que vea tu destino, cuál es tu camino, tus líneas vitales y tu piel tan suave me hablan de ti. Ah, no tienes asperezas, mmm, ni ninguna impureza. Ah, estoy viendo algo raro, lo lamento, pero se ve claro, vas a seguir en el paro. Soy asesor metalista, donde pongo el ojo aparece una pista, soy un patrillen que trabaja altruista para hacer el bien. También impongo las manos, fabrico licores, curo mal de amores, denoto tu cara que estás amargada, déjamelo ver. Ah, el amor de tu vida, va a aparecer enseguida, y te va a dar un buen magreo. Es mejor no andarme con rodeos, vamos a dar un paseo. Me va chocando con prisa, déjame tu visa, acepto divisas, llama cuando quieras, soy tu mentalista, solo para ti, solo para ti. Un día poseído por el Michael Yasso, iba y me pregunta si yo tenía algún muchacho. Le recriminé y pregunté si no estaba atormentado, y me juró por sus niños que él ya la había dejado. Me pidió un paseo y le dije, vamos al teatro romano, prefiero algo de odio, vamos a los abeciados. El espíritu de la calle, penetra dentro mi cuerpo, ándaro me sea tan ansioso. Poseeme, poseeme, poseezo, poseezo, poseezo. Poseeme, poseezo, 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 poseezo. Poseeme, 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 poseeme. Bueno, que sabe, depende de los vinos. Ándaro me sea tan ansioso. Espíritu de la calle, entra dentro mi cuerpo, anda no me seas tan siesto Poseeme, poseeme, poseeso, poseeso, poseeso Mi mujer se quiere quedar en estado, y pa' consolarla yo le compro bollo preñado Pero lo más grave es lo que le han diagnosticado Se me muere más esperma que gente se apunta al paro Y ahora mi parienta por lo del seme, me dice con gran criterio Lo que tú tienes ahí abajo, es un gran cementerio Espíritu de la calle, penetra dentro mi cuerpo, anda no me seas tan siesto Poseeme, poseeme, poseeso, poseeso, poseeso Ahora la cruz roja, ya no está de moda Ahora la comida es mejor, robarla del Mercadona El Sánchez Gordillo intentó sacar sin pagar los carros Y no era para los pobres, yo creo que el tío es peliaco El Sánchez Gordillo es un Robin Hood, por eso yo le diría Y a ver si viene cojones a robar un carro a la agonía Espíritu de la calle, penetra dentro mi cuerpo, anda no me seas tan siesto Poseeme, poseeme, poseeso, poseeso, poseeso Con esta crisis hay mucho falso vidente Que piensan hacer dinero y destapar a la gente corriente Tengo unos precios que nadie puede igualar Y solo cobro 200 euros de boluca Hay un surtido de brujas que puedes ver la tele Y hasta dice en donde, cuando y con quien te vas a casar Yo solo tengo que echarte un vistazo de arriba abajo Con ese careto yo te aseguro, no te va a costar un duro Ya veo claro el futuro, vas a esperar sentar Pero si existe un vidente lleno muy decente Es aquel que promete trabajo, al marido, a la beca, a los niños Dinero de cielo, salud al abuelo y un poco de suerte Pa' poder acostarse con varios modelos Yo también quiero Yo también quiero Piden tebra hoy Y a la gente Como lo sienten Como disfrutan Que inteligente Que hijos de puta Ha sido detenido El Nacio Vidal Su rasgo grita lo vendió en el mercado oriental Si era el cabecilla en Madrid con esa plazo de trampa No quiero ni marinarme, no Al jefe de la banda Yo me hice un molde, pero mi brazo es tan chiquinino Que dicen que van a usarlo Pa' brazo del gato chido Espíritu de la calle Penetra dentro mi cuerpo Anda, no me seas tan sieso Poseeme, poseeme Tanto a las mujeres Tanto a las mujeres Enganchas al grey Y si alguna aquí no lo está Pues con mayor lo ley Se pasan los libros igual Que se cambiaban los plomos Y se pone más caliente Que nuestra capa de ozono Que reque mi novia Lo lento de a quien está brincando Y al pobre del gato chino Me lo ha dejado manco Espíritu de la calle Penetra dentro mi cuerpo Anda, no me seas tan sieso Poseeme, poseeme Posee son, posee son, posee son Deja de tocarte Deja de tocarte Me decían los curas Ese vicio que tienes tú Eso no tiene cura Deja de tocarte O te vas Quedas ciego de por vida Yo creo que de tocarme Me cure la miopía Tengo un brazo como Rafa Nadal Y el otro tan delgaino Que uno me da el apaño Y el otro me da el puntillo Espíritu de la calle Penetra dentro mi cuerpo Anda, no me seas tan sieso Poseeme, poseeme Posee son, posee son, posee son Si, si Estamos en crisis Si, si Si, si No te preocupes que tu hijo va a probar seguro Hombre, te lo digo yo que va a probar Tres carreras se va a sacar Te voy a poner una musiquita de fondo Tu sigas ahí, no te preocupes Que ahora te voy a decir lo que va a decir tu madre y tu padre Quédate aquí El papa El papa Por fin el papa ¿Papá? Venga El papa El papa El papa Arroba Arroba El papa Arroba Y con fervor Lo que no cambia Por la mañana Siguen pasando Toda la feata Por su sotana Por su sotana Venía Venía del Por su sotana Por su sotana que en aquel momento yo comprendí lo que contaba mi abuelo, aquel refrán que decía, el mundo es un pañuelo. Espíritu de la calle penetra dentro de mi cuerpo, anda no me seas tan sieso. Poseeme, poseeme, posezo, posezo, posezo. Fernando Molina, que hombre más valiente, un ladrón le quiso robar y él mismo le hizo frente. En la lucha lo cogió por detrás, le preguntó qué quería. ¿Tienes cuarenta minutos o llamo a la policía? Una llave de judo con un puñetazo, le remato con la panza, y ahora quieren llamarlo a hacer de Kung Fu Banda. Espíritu de la calle penetra dentro de mi cuerpo, anda no me seas tan sieso. Poseeme, poseeme, posezo, posezo, posezo. Fernando Molina, que hombre más valiente, un ladrón le quiso robar y él mismo le hizo frente. En la lucha lo cogió por detrás, le preguntó qué quería. ¿Tienes cuarenta minutos o llamo a la policía? Y con tanto roce en el porteo, Molina se sobrepasa. Cogió y le hizo una llave, la llave de su casa. Espíritu de la calle penetra dentro de mi cuerpo, anda no me seas tan sieso. Poseeme, poseeme, posezo, posezo, posezo. Ven aquí, por favor, y presten mucha atención. No se pierda ni un detalle, que comienza la sesión. Nada aquí, nada allá, lo llevo en el pantalón. Es una barata carta. Voy a empezar repartiendo las cartas al personal. Y no las puedes mirar, que tengo que concentrarme, para poderla adivinar. Nunca te voy a adivinar, que está viniendo a la mente, que tengo que hacer su nas. Que no la puedes mirar, ahora ya puedes mirarla, y enseñarla a los demás. Enseñarla a los demás, en esta lista de prestigio, es aplauso no hay ganas. Es aplauso no hay ganas. Es aplauso no hay ganas. Gracias, 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 gracias. Voy a hipnotizarte, así que escúchame. Pon tu mente en blanco, anda, relájate. Cuando estés dormida, tú nada sentirás. Y si tú sientes algo, pues nada a disfrutar. Mira el reloj, naná. Estás falta de amor, naná. Y así sabrás. Cuando despiertes la verdad, por fin, Tendrás un novio a quien apadrina, serás feliz. Cuando pare el reloj, naná. Despierta y bésame a mí. No, 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 no. Son la pila del reloj, algo, no, no. No, no, no. No, 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 no. Llama a seis, cinco, seis, cuatro, cinco, seis. No vale nada, llama tu ya, viejo namá Tus problemas arreglos ya lo veréis No vale nada, llama tu ya, viejo namá Si eres virgo, viste en baixa es bar Y si te casas, tauro, tú serás Ah, soy mentalista de adivinar Ah, soy mentalista de adivinar Que se nota en la mirada Que te tengo enamorada Te ha acompañado la suerte He tenido que leer tu mente Pa' que yo me enterara Ah, soy mentalista de adivinar Ah, soy mentalista de adivinar Cuando tú veas una mujer Tú la invitas por si te la canta Pero al final yo lo sé Lo que tú eres es un parafantá Ah, soy mentalista de adivinar Ah, soy mentalista de adivinar Vámonos Como yo sé que está lista Le puedo leer las manos Muéstrame, venga niña muéstrame Muéstrame a mi lado mano Veo el futuro ahora mismo y después Yo le enseño el Cayetano ¿Qué creía? Se va a pensar, se va a pensar No, pero se va a pensar ¿Quién te hecha de las cartas? Uh, 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 como yo ¿Quién te hecha de las manos? Uh, uh, como yo ¿Quién habla con todos los muertos? Uh, 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 como yo ¿Quién no acepta nunca nada? La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Pienso que a veces no acierto Y otras tampoco Y en la prestación del paro Me sabe a poco Me gusta leer los pozos si son de vino, y si tengo que adivinar que algo lo adivino, tengo tanto el TNI pa' que me ayudara, yo lo detenía asesino, yo lo soltaba, también trabajé de medium en un casino, y acabé vendiendo ropa en el tío Cancino, y es que yo, tengo más trampas que me aferran, ya no me fían ni el cofilis, y a mentalista me metí, y además, tengo un amigo que es especial, él sí que sabe blanquear, y tiene algo de real. Y aquí, un dangarín, lo que coge por aquí, lo blanquea por allá, a él no le enchironan, tampoco al gaujín, pero ponte a hacerlo tú. Las peras con manzanas deben estar, manzanas con manzanas, eso está mal, si te gustan las peras, a mí también. Llama al 656-456, no va a llegar, ya no va a llegar. Ey, tú, me adivinas, todos los nombres que hay aquí, de todas las personas, y sus apellidos, familia y trabajo, secretos conjuntas bajo ese rebajo. Tú te llamas Verónica, estás casa, tú, Julia, tienes cara de amarga, tú, Mónica, te gusta, domina, tu arte era Manolo. ¡Manolo! Vamos a invocar a un espíritu gracioso, levántame las manos pa' invocar al tenebroso, venera las caderas, mueve la cabellera, y canta tú conmigo. ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Cuándo viene! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ehhh! ¡Cuándo viene! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Donde coño está? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bienla a los ojos y concéntrate ahora mismo! Confía en mí porque yo soy tu mentalista Y a hipnotizarte va a llevarte hasta febrero Con el cita de este reloj y ligotero Pondré tu mente sobre un castillo de arena Conseguiré que olvide todo tu problema Dame la mano, haré momento en el camino Que veo el futuro y tu destino está conmigo Y si tu respeto ofende Le haces un bus pa' que parezca un accidente Y si tu suegra es un infierno Le he hecho con gozo pa' que tenga luz del sueño No dejes vivo a ningún enemigo Manda a los muertos al carajo Que sin saberlo tú me estás dando Trabajo Lotta y aluminium ¡Bolá, hola, 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 hola! ¡Bolá, hola, hola, hola! ¡Bolá, hola, hola, hola! ¡Bolá, hola, hola! ¡Bolá! Con este dedo yo practico un deporte que en España viene siendo un deporte nacional Si a ti te pillan un atas con un semáforo a la hora de la siesta no lo puedes evitar Primero a un lado, después mira para el otro, tú tranquilo, estás seguro, no te vayan a pillar Es tu momento, pon el dedo todo piezo y comienza a disfrutar Haces así y te metes el dedo hasta el cerebelo Lo mueves bien, que el gustito te entra a profundizar Tiras así y después ya lo enseñas como un trofeo Tocado aquí, ya verás como tiene esponjosidad Luego lo estiras y le soplas despacito Y al encogerlo, ya notas que está durito Vas haciendo una bolita, pero ya más rápido Y por la bola de mi mano hay un dilema, me la quedo latido, qué difícil situación Porque entre mis manos yo la sigo moldeando como alguien se descuide el amarillo Y esta es la conga, el formicado Y esta es la conga, el formicado La baila, el mentalista, cachondo Escucha que te voy a enseñar Como esta conga, como esta conga se baila Primero el libre vieja, la ragaza, una fea Tú no es mi gracia buena, el mejor asegura Y si borracha está Mejor pa' ti Esta es la conga, el formicado La baila, el mentalista, cachondo Ponla adelante, agarra bien esa cintura Que no se te ponga dura, no se vaya con nada Dile al oído que a su pie queda rendido Quieres hacerle el amor Estás dispuesto a dejar a tu parienta Y ponerla hasta un pisito en una urbanización Y si hace falta, sí Baja el pilón Esta es la conga, el formicado La baila, el mentalista, cachondo Y si te dice que no le apetece Que se encuentra muy cansado Eso que la tía tiene la regla No pierdas el tiempo más Esta es la conga, el formicado La baila, el mentalista, cachondo La otra me los damos La otra me los damos A ella Ay, esta pelucha me la va a dejar La vamos a dejar aquí esta Esto es algo verídico que se hace en esta sociedad Y que es más injusto que los reportes de la Junta Que pasa siempre a muchachas jóvenes como ella Y es una injusticia lo que está pasando en este país Va mi homenaje a Salviña que en la noche Al lado de un coche se ponen a orinar Ponen las bragas a la altura a las rodillas Y se ponen en cuclillas con cara a felicidad Pero hay quien dice que se pierde la vergüenza Se está perdiendo el respeto y la dignidad Y hoy yo protesto y quisiera defenderla Pues lo que le llaman cerdas son los primeros en mirar Que no me digan que no es cultura Ver a la luna en su pulo reflejar Que no me digan que no es bonito Ver los pelitos de chochitos por detrás Que no me digan que no es gracioso Ver a la amiga vigilando a los borrachos Que se quieren afectar Y tú que miras, y tú que miras O el chocho que ve a mirar No soy homosexual Y además es un ganador de la humanidad Pues llenas de alegría A los que nunca han visto un chocho en su vida ¡Muchas gracias! ¡Fima, fima, 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 fima! ¡Gracias!